Este vídeo puede contener información que todavía no ha sido revelada por la empresa, por lo tanto, si estás viendo este vídeo, te recomiendo encarecidamente que te suscribas y te dejes un like y que si no quieres ningún tipo de spoiler, vuelvas en otro momento o le des a ver más tarde. Pero para todas aquellas personas que quieren resolver las dudas, os recomiendo encarecidamente que disfrutéis del vídeo. ¡Buenos días, colegas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a venir, como prometí, a hablar de Sayura Tejón Ninja y ahora mismo, pues, este personaje lo he estado analizando un poquito y se me ha quedado un poco parecido a una mezcla de ciertos tipos de personajes y ahora mismo, pues, el personaje que más se le podría parecer, pues, sería Jin, también un poco Shelling, también un poco Lisa y también un poco nuestro coleguita Benito, que ahora vamos a ir a hablar un poco de eso. Estos datos, como ya sabéis, pues, es especulación de la comunidad y ahora mismo, pues, no lo tenemos todavía a Sayu. Para todo el mundo que no conozca lo que sería Sayu, pues, ahora mismo es el Tejón Ninja que lo vamos a tener dentro de poco en Genshin Impact y que va a venir con el banner de Joimiya y que seguramente vaya a ser un personaje de 4 estrellas. Ahora mismo aquí, con este personaje, pues, va a ser un personajito que va a llevar Claymore y de los pocos personajes que llevan Claymore, que son Free to Play, que son de 4 estrellas, pues, tenemos a Chongyun y tenemos a nuestra coleguita Noel, que ahora mismo, pues, por aquí la vamos a tener y digamos que se podría parecer un poco más a Noel con lo del tema de la espada. Pero a la hora de ser un personaje de Anemo, pues, es completamente diferente a Noel y no va a tener unos ataques tan toscos este Sonic. Y es que, con estos ataques de Claymore, pues, digamos que no deberían de ser el fuerte de nuestra coleguita, sino que va a tener otro fuerte y va a ser por el que se parece a Lisa. Y es por lo que a todo el mundo nos ha estado encantando, porque este Tejón Ninja nos va a traer una nueva mecánica dentro del juego que se va a basar en canalizar y va a ser el torbellino ese que estuvimos viendo durante el tráiler. Este torbellino, pues, va a ser canalizado y vamos a tener que estar pulsándolo durante todo el tiempo para continuar haciendo el torbellino de mientras que vayamos por el campo de batalla y lo podemos cancelar en cualquier momento. Sin embargo, si lo hacéis en plan, si hacéis una E únicamente simple, simple, pues, en lugar de hacer el torbellino y de ir avanzando y de imbuirse sobre el elemento, pues, lo que vamos a hacer es que vamos a lanzar una patada con lo que se hará con nuestra coleguita, en lugar de lanzar un orbe, pues, vamos a lanzar una patada con nuestra coleguita Sayu. Entonces, por esto es por lo que se le asemeja un poquito a nuestro personaje Lisa, porque es el único personaje ahora mismo, si no recuerdo mal, que tiene una habilidad canalizada. Entonces, ahora mismo, sabiendo ya más o menos lo que sería la habilidad elemental, pues, también el torbellino, como ya hemos estado diciendo antes, pues, se va a imbuir en el elemento que tenga el enemigo. Por ejemplo, si tenemos a un enemigo con el elemento imbuido, imaginaros, por ejemplo, aquí, Electro, pues, en lugar de hacer simplemente una reacción de torbellino, se nos absorbería el elemento del enemigo y, a partir de ese momento, pues, vamos a ir con Sayu imbuida en el elemento y vamos a estar haciendo la reacción de lo que sería de Anemo, infligiendo el daño de lo que sería también del elemento que tengamos imbuidos en Sayu. Entonces, si hay un enemigo que tenga un elemento distinto y hay otro personaje que tenga otro tipo de elemento, pues, ya aquí absorberíamos los dos elementos y podríamos provocar reacciones elementales y, seguramente, vaya a ser por esto, por lo que termine estando un poco rota Sayu y vayamos a llevarla, quizás, en algún que otro equipo que tengan multitud de elementos antes de que sean equipos que únicamente dispongan de uno. Esto ocurre de igual manera con lo que sería con la definitiva de Kazuha y también ocurre con lo que sería la definitiva de Venti. Este es el cambio elemental al que nos estamos refiriendo y el bono de daño del elemento, pues, va a depender del personaje y va a depender de lo que sería el tema de la definitiva y, sobre todo, pues, vamos a necesitar subirle el talento elemental, el talento, ahora mismo, de lo que sería la E con Sayu para aumentar este daño elemental adicional que infligiría nuestro Torbellino de Sack. La habilidad definitiva, pues, es bastante parecida a lo que tenemos por aquí a nuestro coleguita, el Woba, que nos deja nuestra amiga Shanling y es que durante cierto tiempo, pues, va a estar infligiendo daño a los enemigos pero, sin embargo, si tus personajes tienen menos de cierta cantidad de vida pues este Woba, en lugar de hacer daño, lo que va a hacer es curarnos a los personajes del equipo que luego vamos a ver por qué se parece a Bennett porque también tiene bastantes cositas. Este coleguita, pues, nos va a estar lanzando daño a Nemo por lo tanto, puede ir haciendo alguna que otra reacción con los personajes que tengamos ahora mismo contra lo que estemos combatiendo o si estamos por el mundo y estamos explorando si absorbemos cualquier tipo de elemento pues vamos a tener por aquí que vamos a poder hacer reacciones a Tutiplen y vamos a hacer sobrecargados vamos a hacer muchísimas, muchísimas reacciones con nuestra colega indistintamente de que el enemigo, pues, bueno pues esté imbuido en cierto tipo de elemento o no porque Sayu misma se puede imbuir con lo que sería propiamente el Torbellino así que ya veremos el día de mañana qué tal se queda esto porque puede dar muchísimo, muchísimo juego con todo lo que serían con el tema de las reacciones y puede ser que Sayu al escalar a Maestría Elemental pues nos pueda venir bastante bien para destruir a muchísimos enemigos aunque su rol principalmente va a ser el rol de Cureta y se va a destinar este personaje seguramente para aportar algo de cura al equipo aparte, hablando de las habilidades de ascensión y demás pues este personaje va a tener cierto tipo de características y esto como siempre si no, no lo llega a cambiar mi hoyo hasta el día en el que salga y es que vamos a tener aquí algunos talentos pasivos y nuestra coleguita en lugar de tener aquí la posibilidad de fabricar platos y de fabricar equis cosas pues va a tener una habilidad que va a hacer que los cristalósteros y todos los animalitos pues no salgan corriendo a la hora de vernos por lo tanto va a ser muchísimo más fácil el hecho de farmear todo este tipo de cosillas aparte, nuestra colega cada vez que vaya a hacer con el talento de ascensión 1 cada vez que vaya a hacer un ataque de anemo pues va a curar 300 puntos de vida a todos y a cada uno de los personajes que se encuentren ahora mismo en el campo de batalla y como ya hemos estado diciendo si vamos a ir haciendo con el torbellino constantemente como si fuese un Sonic pues ahora mismo aquí nuestro coleguita pues cada vez que vaya haciendo una reacción de torbellino va a curar 300 puntitos de vida que no va a estar nada mal porque encima dependiendo de la maestría elemental que tenga tu personaje pues va a curar 1,2 puntos más entonces si lo llevamos por aquí por ejemplo como nuestra coleguita Sagarosa si tenemos 600 puntos de maestría elemental pues nos curaría un total si no recuerdo mal de 720 más 300 puntos de vida pues nos va a curar un total prácticamente de 1000 y esto nos haría que con la vida que tenemos ahora mismo aquí con los personajes pues necesite hacer bastante cantidad de reacciones pero no va a ser por cada una de las reacciones de torbellino que haga nuestra coleguita Sayu sino que en lugar de ser eso pues va a tener cierto tipo de cooldown y este cooldown de momento está puesto en 2 segundos entonces cada 2 segundos y cada vez que haga una habilidad de lo que sería de torbellino pues nuestra coleguita pues va a estar curando 1000 de vida más o menos si la llevamos buildeada a maestría elemental entonces pues bueno se nos queda como una habilidad que no está nada que nada mal y para hablar un poquito más tranquilamente de lo que sería de Sayu voy a pirarme de aquí y voy a intentar revivir a Jin porque se nos queda que el último talento de ascensión pues es un poco difícil y ya digamos que si este talento el talento de ascensión 1 lo hemos visto un poquito más sencillo el talento de ascensión 4 va a ser algo complicado tal y como nuestra coleguita Jin lo hace pues ahora mismo con los autoataques Jin se va recuperando cierta cantidad de lo que viene siendo de vida y esto pues es para todos los compañeros del equipo pues de la misma manera Sayu ahora mismo si no cambian esto hasta el día de mañana pues al curar a un personaje pues el resto de personajes cercanos a él y que estén en combate pues va a curar un 20% de la cura al resto de los personajes pues la va a curar al resto de los personajes que tengamos ahora mismo en el equipo es decir si nuestra Jin ahora mismo estaría curando 91 para ella misma pues un 20% de esa curación pues sería para el resto de los componentes del equipo y además va a aumentar el área de efecto del ataque ejecutado por lo que viene siendo por el tejón de Daruma que es la habilidad definitiva del personaje daros cuenta que tal y como lo hace Woba pues ahora mismo aquí tenemos un pequeño área y dentro de ese área pues nuestro Woba va a estar pegando entonces este talento de ascensión lo que va a hacer es que haga el área de lo que sería nuestro coleguita pues un poquito más grande pero ahora hablando con el tema de las constelaciones y ya por esto por lo que me estoy echando a la boca de que se parece un poquito a Benny con el tema de las constelaciones pues es que ahora mismo el tejón de Daruma como hemos estado comentando antes pues va a curar cierto tipo de cantidad de vida y esto va a depender de si el personaje que tenemos en el equipo pues va ahora mismo a tener cierta cantidad de vida o si va a tener menos nuestro Benny ahora mismo aquí con la definitiva pues hace algo más o menos parecido y es que si el personaje ahora mismo pues tenemos aquí que el personaje está por debajo del 70% de la vida curará pero si está por encima del 70% pues nos va a dar bono de ataque pero aquí con el tejón Daruma a la hora de estar por debajo del 70% va a curar y el tejón a la hora de estar por encima del 70% de la vida pues lo que va a hacer es que va a atacar a los enemigos en lugar de darnos bono de ataque a los compañeros del equipo pues la primera constelación lo que haría es que este limitador pues está completamente out y ahora mismo teniendo la primera constelación de lo que sería con Sayu si esto si no lo llegan a cambiar el día de mañana pues tendríamos que Sayu va a atacar y va a curar de igual manera al mismo tiempo indistintamente de la cantidad de vida que vayan a tener ahora mismo aquí tu personaje entonces va a estar bastante bastante bien porque vamos a tener un cureta que encima nos va a estar haciendo x tipo de daño a lo largo del campo de batalla y a lo largo del tiempo por lo tanto pues no está nada que nada más ahora con la constelación número 2 como ya hemos estado diciendo que tiene la habilidad elemental que puede ser canalizada pues conforme más tiempo se pueda llevar la habilidad estando canalizada pues más daño va a hacer la patada final que nos proporciona Sayu y este incremento pues va a ser de un 3,3% cada 0,5 segundos y puede escalar hasta un máximo de un 66% que no está nada que nada mal ahora mismo con la tercera constelación pues va a incrementar en tres niveles lo que sería el tema de la definitiva ahora con la cuarta constelación Sayu va a recargar energía elemental por cada torbellino que ella provoque entonces de mientras que esté en el estado de Sonic pues nos va a hacer muy fácil de crear torbellinos entonces vamos a estar recuperando 1,2 de energía elemental y esto puede ocurrir una vez cada dos segunditos por lo tanto la constelación 4 pues la verdad es que está bastante interesante sobre todo para aumentar la recarga ahora mismo de los personajes aunque es lo que sería en el abismo pues de momento tampoco es que vaya a ser tan importante ya la constelación 5 pues como no puede ser de otra manera pues como hemos estado viendo por aquí con nuestra colequita lisa pues la constelación 5 va a aumentar en tres niveles lo que sería la habilidad elemental y ya la sexta constelación es lo que hace que este personaje brille muchísimo o por lo menos a mi me lo parece y es que se vuelvea de una forma un tanto extraña y es que la sexta constelación que tenemos ahora mismo con el personaje pues leo textualmente el ataque y la curación del tejón Daruma invocado por Sayu mediante la técnica Guyu el frenesí del tejón va a aumentar en proporción a tu maestría elemental cada punto de maestría elemental de Sayu va a producir los siguientes efectos es decir el primer efecto pues va a aumentar el daño infringido por la habilidad definitiva y este daño pues va a incrementar un 0,2% adicional por cada tick que haga el tejón Daruma y este daño pues puede incrementar hasta un 400% de daño de lo que hacía el tejón de base es decir yo tengo aquí mi coleguita Guoba y ahora mismo pues con este Guoba va a ir haciendo X tipos de daño si yo tengo 1000 de maestría pues le voy a ir incrementando un 0,2% de ataque máximo a lo que sería a este tejón si yo tengo 1000 de maestría le va a incrementar el ataque en 20 por cada tick es decir se incrementaría en 20 40 60 y hasta 80 y este digamos y este daño adicional que puede tener nuestro tejón pues únicamente puede ser hasta un 400% nuestro tejóncito pues vamos a tenerlo por aquí que si de una E nos hacía 1000 de ataque pues únicamente vamos a poder hacer 4000 de máximo y esto lo han hecho para que tenga cierto tipo de cap y que digamos que no vaya a escalar hasta el infinito como a lo mejor lo podría hacer pues nuestra coleguita Jutao pues también tiene este tipo de limitador con lo que sería el tema de la habilidad elemental y esto está hecho para que no escale hasta el infinito igual que hemos estado comentando antes entonces ahora mismo el segundo efecto que va a tener esta sexta constelación pues va a ser que va a aumentar en 3 puntos la cantidad de vida que cura el tejón y de igual manera va a ir escalando conforme cada tick que vaya a hacer el tejón entonces puede curar hasta un máximo de 6000 puntos de vida de esta manera entonces ya nuestra coleguita es Sayu con la sexta constelación si no la tenemos pues antes íbamos a ir a buildearla lo que sería ataque porcentual la íbamos a buildear con bono de daño a Nemo y seguramente con probabilidad de crítico o si nos queríamos enfocar en lo que serían todo y cada uno del tema de las curas pues ahora mismo la íbamos a buildear ataque porcentual ataque porcentual y ataque porcentual de igual manera que se le puede hacer con Kiki para que nos cubre muchísimo pero ahora mismo pues teniendo la sexta constelación en lugar de buildearla lo que sería ataque porcentual pues seguramente vaya a terminar buildeada a maestría elemental para que todos y cada uno de los daños que podamos tener con el personaje ahora mismo pues vaya a incrementar muchísimo muchísimo más pero siempre la vamos a intentar buildear con el sombra verde esmeraldo entonces en el día de mañana que vaya a salir en el baile junto con yo y miya pues ya veremos que tal se nos queda el personaje pero de momento esto debería de ser lo que nos haría nuestro dejonsito ninja pero dentro de cuatro días que salga el personaje lo consigamos obtener pues ya veremos de mejor manera que es lo que nos hace este tejón ninja porque la verdad es que con tanta yaka con tanta bal con tanta yo y miya pues ha estado muy infravalorado y casi nadie lo ha tenido en cuenta así que déjate un like y suscríbete si quieres ver aquí a la tejón ninja que seguramente la vayamos a buildear con la lápida del lobo aunque ya veramos algunas que otras opciones que serían bastante free to play para llevarla a nuestra coleguita y ya por ahí pues como siempre que tengas un buen día y nos vemos en la próxima chao